Desciende el consumo de agua en el mes de septiembre y lo hacen más de 600.000 metros cúbicos. Eso sí, no hay que bajar la guardia y mantener las buenas prácticas. Así nos lo recomiendan desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que nos recuerdan que el embalse de Beleña se encuentra a la mitad de su capacidad total. Enseguida se lo vamos a contar, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por una de esas iniciativas culturales que vuelve a Guadalajara todos los años y tiene una gran aceptación. Nos referimos a los Viernes de los Cuentos. El 17 de octubre regresan al Centro Municipal Integrado Eduardo Guitear. También vamos a hablar de la página de deportes en una jornada, José Virgilio, en la que tiramos de archivo. Tiramos de archivo y es que hacía muchos años, lo venimos contando, que no venía el Toledo y que no teníamos ese derbiay regional, que se promete apasionante entre el Deportivo Guadalajara y el conjunto de la Ciudad Imperial. Pues bien, va a llegar este domingo a las 12 y cuarto y vamos a recordar cómo fue la última vez que el Toledo vino aquí. Fue en el año 2010, coincidieron en segunda B y vaya tres golazos que le endosó el Deportivo, como este, por ejemplo, de Iván Moreno. Hoy, por cierto, ha hablado Kevin Lacruz, que ha hablado de este partido y de otras cosas. Quien va por el liderato y está imparable es el club deportivo Marchamalo. Duelo de primero contra segundo domingo por la tarde en la Solana. Tienen los mismos puntos, tanto el Marchamalo como el Manzanares, el que gane será líder del grupo 18. Y quien no pueden pensar demasiado y sí deben puntuar son los juveniles del Deportivo Guadalajara y las chicas del Dínamo. Les contaremos cómo están a mitad de semana y qué es lo que tienen por delante para este fin de semana en una media horita rosa. Enseguida nos lo cuentas. Hasta ahora, José Virgilio. Nosotros vamos a seguir repasando otros temas de actualidad y lo hacemos, como siempre, a través de titulares. Enseguida vamos a contarles cómo se encuentran las obras que se están realizando en el Centro Histórico. El concejal del ramo asegura que se terminarán en el mes de enero. Y seguimos de obras porque la presidenta de la Diputación Provincial ha visitado cómo han quedado concluidas las obras del Centro San José. Nos iremos a recorrer algunos de los barrios de Guadalajara, en este caso el barrio de Escritores. El Partido Socialista ha convocado a los medios de comunicación para pedir actuaciones. Diez farmacias de Guadalajara inician un plan de seguimiento a pacientes mayores de 64 años que toman más de cinco medicamentos de forma crónica. Se trata del Plan Consigue. Ya podemos ver algunos de los avances en las obras que se están realizando en el centro de Guadalajara. Ya saben que desde verano las calles de Miguel Fluiters y Dávalos han estado cortadas con motivo de la remodelación integral. Hoy el concejal de obras, Jaime Carnicero, ha dado más detalles del estado de este proyecto. Miguel Fluiters está al 50% y Teniente Figueroa al 30%. El concejal ha destacado que lo más importante, que eran los arreglos de abastecimiento y saneamiento, ya se han realizado en los puntos de esta primera fase. Poco a poco comienza a abrirse el tráfico, aunque todavía habrá que esperar porque las obras siguen. A finales de noviembre veremos la finalización de la primera fase, pero para ver el resultado completo habrá que esperar a finales del mes de enero. Así explicaba Jaime Carnicero la evolución de esta primera fase de las obras en Miguel Fluiters, Teniente Figueroa y Juan Catalina. Miguel Fluiters ya quedó incluso abierta al tráfico. La parte de la calle Mayor Bajo, la parte alta de Miguel Fluiters, entendiendo desde la Plaza Mayor hasta la esquina de Teniente Figueroa, hasta la esquina del antiguo Varsoria, incluso también ya se han habilitado para que pudiesen aparcar, ya estaba ejecutado y se está permitiendo aparcar las diferentes plazas de estacionamiento. Ya se ha ejecutado buena parte del saneamiento y del abastecimiento de la calle Juan Catalina. Y ahora mismo se está focalizando todos los esfuerzos también de la segunda parte de Miguel Fluiters, es decir, desde Teniente Figueroa hasta la Plaza del Infantado. Por otro lado, ya está también ejecutado todo el saneamiento y todo el abastecimiento del inicio de Teniente Figueroa, colindando con el eje cultural. La Plaza de Dávalos es otra de las zonas en obras y donde se está realizando un arreglo integral. Esta plaza podría estar terminada a finales del mes de noviembre. La imagen de la Plaza de Dávalos ya se puede diferenciar y ya se puede apreciar. Todos y cada una de las balconadas ya están ejecutadas. Falta solo la primera. Cuando digo la primera es desde, según salimos de la calle Romana Tienza, el poderlo ver. La calle Romana Tienza, vuelvo a repetir, a falta del aglomerado, ya está también todo ejecutado. Abastecimiento, saneamiento, incluso también la labor de acerado, que es esa parte que colinda con la Plaza Mayor. Y los ritmos de obra están siendo bastante adecuados, incluso adelantados en este caso, adelantados según el plazo. Los próximos trabajos se centrarán en la calle San Juan de Dios, una calle que cambiará de dirección y será de subida. Es una decisión tomada tras varias reuniones con los vecinos de la zona, asegura el concejal. En concreto, en la obra de Miguel Fluiters y Teniente Figueroa, vamos a continuar trabajando y redoblando los esfuerzos. En la segunda parte de Miguel Fluiters, vuelvo a recordar, desde Teniente Figueroa hasta el Palacio del Infantado, buena parte de la acera según bajamos a mano derecha. Vamos a empezar a la segunda fase también, siguiendo bajando a mano derecha de esa acera. Estamos levantando acera también en el margen izquierdo, con lo cual, y si todo va bien, y esperemos que todo vaya bien, a finales de noviembre tendríamos toda la calle Miguel Fluiters ejecutada, a salvo del aglomerado, que veremos cuándo lo podríamos ir realizando y haciendo diferentes actuaciones que creo que van a ser posibles. Cambiamos de asunto, pero seguimos con temas locales, porque las viviendas de la calle Gustavo Adolfo Béquer, de la capital, siguen siendo objeto de polémica. El Grupo Municipal Socialista ha visitado este jueves la zona para conocer de primera mano la situación de los vecinos. El edil socialista de la capital, Daniel Jiménez, ha visitado una de las zonas con más problemas del barrio de escritores, concretamente varios bloques de viviendas situados en la calle Gustavo Adolfo Béquer. Desde el año 2011 para acá, el estado de abandono de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha con respecto al mantenimiento, conservación de estas comunidades de propietarios, de estos vecinos, es absoluta. Los propios vecinos de las viviendas, que en un 90% son alquiladas y de titularidad pública, han enseñado a los medios el interior del edificio. Una de las afectadas ha contado la situación que viven sus padres, residentes en el bloque número 8. Se ve limitada, no puede salir, no puede bajar, porque después no puede subir, porque se ahoga en la escalera. No hay ascensor, el ascensor cada 2x3 está roto, no hay dinero para pagar en los arreglos, el portal, ya ven cómo está, y esto lleva un montón de tiempo así. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Que esto es un abandono total y absoluto. Yo he ido al Mopu, he hecho escritos, no me han contestado. Bueno, yo pido una solución, algo para mis padres, yo quiero que mis padres vivan dignamente. Por último, los socialistas han asegurado que no entienden los motivos por los cuales la Junta de Comunidades no ofrece soluciones a los vecinos. Los vecinos se han quejado insistentemente, los vecinos han mandado escritos, los vecinos han querido, por la vía amistosa, exigirle al Gobierno de Castilla y La Mancha su responsabilidad en lo que significa el mantenimiento, la conservación de un inmueble. Y sin embargo, han encontrado en unos casos la callada por respuesta y en otros simplemente páguense ustedes esos gastos. El secretario de la Asociación de Vecinos, Manuel Salvador, ha asegurado que los problemas son anteriores al año 2011, cuando llegó al poder el Partido Popular. Y el concejal del PSOE, Daniel Jiménez, ha explicado que es mejor hacer poco que no hacer nada. Una pequeña aclaración al comentario inicial. Vamos a ver, el problema que se tiene con la Junta de Comunidades no corresponde desde el 2011 en adelante. No. Tenemos problemas desde el 2008. Por lo cual, entonces, en esa etapa había una Junta de Gobierno y ahora hay otra. Simplemente que desde el 2011 se ha agravado más. Pero desde el 2008, escritos sin respuesta, sin siquiera la atención de decir el recibí, la callada por respuesta y lo que ha dicho correctísimamente, es decir, ni preocuparse a bajarse, a pasar, a ver, a observar la realidad. Es verdad que esto viene de tiempo atrás, pero es verdad que ellos han dicho, yo digo, que desde el año 2011 para acá se ha ido agravando. ¿Por qué se ha agravado? Porque el mantenimiento es cero. Porque aquí se les ha llamado para reparar cualquier cuestión y no ha bajado nadie. Porque antes había pequeñas reparaciones puntuales que se iban haciendo, insuficientes, seguro. Pero, hombre, entre hacer poco y no hacer nada, hay una diferencia. Que es por lo que cada vez se está aquí peor y por eso la indignación de la gente es mayor. Porque es que no hay un mantenimiento de nada. O sea, no se puede tirar tres años un bloque sin ascensor. O sea, eso no puede ocurrir en un país y en una ciudad normal como es esta. No puede ser que no tengan luz para entrar al portal y tengan que estar con linternas día sí día también, con lo que genera de inseguridad para los vecinos. Y eso vino ocurriendo desde 2011 para acá de forma agravada, porque no se hace nada tan sencillo como eso. El consumo de agua en los municipios que componen la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha descendido en el mes de septiembre. Respecto a la medición de agosto, el descenso ha sido superior a los 600.000 metros cúbicos y con septiembre de 2013 también hay una importante reducción de cerca de 300.000 metros cúbicos. El consumo de los municipios miembros de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha descendido en el mes de septiembre. El descenso es de 601.929 metros cúbicos respecto a la medición de agosto, cuando alcanzó la cifra de 3.801.258. Así, el volumen de agua demandada en el último mes del verano por el sistema de abastecimiento de la Mas ha sido de 3.199.329 metros cúbicos. Todas las localidades han descendido en sus demandas de agua del mes de septiembre respecto al de agosto y destacan Alcalá de Henares con 130.866 metros menos y Guadalajara con un descenso de 103.934 metros cúbicos. La reducción del consumo de agua entre agosto y septiembre es habitual debido al cierre de piscinas y el descenso de las temperaturas. Sin embargo, este año el descenso ha sido muy importante, ya que el ahorro con respecto a septiembre del año pasado ha sido de 273.068 metros cúbicos. El presidente de la Mas, Jaime Carnicero, también ha querido trasladar a los más de 400.000 usuarios de la Mancomunidad un mensaje concienciador. Ha pedido que mantengan en los domicilios las buenas prácticas que evitan que se desperdicie agua cuando la Reserva de Beleña se sitúa en poco más de 26 hectómetros cúbicos. Un dato cercano al 50% que se considera positivo ya que se avecina la época de precipitaciones. Por último, hay que decir que hasta septiembre de 2014 las poblaciones abastecidas y mancomunadas han consumido un volumen total de más de 28 millones de metros cúbicos de agua. Para el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe el descenso de consumo es una buena noticia, algo que le hace mirar con optimismo al año hidrológico. Es un descenso también importante en el que hemos tenido en el mes de septiembre tanto respecto al mes de agosto como respecto también al mes de septiembre del año pasado. En un caso más de 700.000 metros cúbicos y en otro en torno a los 400.000 metros cúbicos. Y eso nos hace ser optimistas de cara no solo al año hidrológico en cuanto a las precipitaciones sino también optimistas también a los parámetros de consumo que se están teniendo y de control de consumo que se están teniendo por parte de los 13 municipios mancomunados y de los 42 abastecidos desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Y nos vamos a ir ahora hasta el municipio de Azuqueca, Denares donde nuestros compañeros de Azuqueca Televisión nos cuentan las obras que se están realizando. Continúan las obras de renovación de la tubería de abastecimiento de agua potable de la Avenida de la Paz programadas por el Ayuntamiento y que van a suponer una inversión municipal de 93.000 euros. La actuación contempla la renovación de toda la tubería desde la carretera de Alóvera hasta la Avenida del Norte y sustituirá la conducción actual de fibrocemento de 400 milímetros de diámetro por otra de idénticas dimensiones pero de fundición dúctil. Esta tubería fue la que sufrió varias averías la primera en octubre de 2012 que dejó durante casi dos días a parte del municipio sin agua. El cambio de esta tubería está incluido dentro de la mejora y el mantenimiento de la red de agua del municipio que se completará con las obras que próximamente se van a ejecutar en el barrio del Vallejo llegando así a la renovación del 80% de estas infraestructuras de Azuqueca. Ayer, durante esta obra en la Avenida de La Paz una máquina perforó por error una de las conducciones actuales lo cual ocasionó el corte de agua desde las 6 de la tarde más o menos hasta la medianoche momento en que la avería quedó reparada por la empresa adjudicataria y operarios de mantenimiento del Ayuntamiento de Azuqueca. Más cosas. La central nuclear de Trillo ha recibido una contestación favorable a su solicitud de renovación de la licencia de explotación 10 años más hasta el 17 de noviembre de 2024 ha pedido el Consejo de Seguridad Nuclear para la central alcarreña ahora debe ser el Ministerio de Industria, Energía y Turismo quien autorice o deniegue el permiso. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable a la solicitud de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Trillo así lo ha informado el organismo regulador que ha incluido en este informe los límites y una decena de condiciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica para los 10 años próximos al vencimiento de la licencia en vigor previsto para el próximo 17 de noviembre. Una vez emitido el informe favorable a esta renovación hasta el 17 de noviembre de 2024 ahora es el turno del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que debe tomar la decisión definitiva y autorizar o denegar este permiso tras el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear El informe del CSN establece 10 condiciones relativas a la titularidad de la autorización las actividades autorizadas la documentación oficial aplicable y sus procedimientos de revisión las obligaciones de información el régimen de comunicación de entradas y salidas de material nuclear el procedimiento y los requisitos aplicables a la renovación de la autorización y en caso de cese de explotación voluntario por parte del titular los programas y acciones de mejora a realizar durante la vigencia de la autorización y sus plazos de implantación así como ciertas condiciones específicas derivadas de la revisión periódica de seguridad o de la normativa de aplicación condicionada Más cosas El secretario general de los socialistas regionales Emiliano García Page ha mantenido una reunión con los medios de comunicación la primera como candidato oficial del Partido Socialista a las próximas elecciones autonómicas en su discurso ha prometido un contrato para estudiantes que acaben sus estudios y un programa evaluado cada seis meses públicamente Emiliano García Page ya es oficialmente el candidato del PSOE a las próximas elecciones autonómicas este miércoles se reunió en Toledo con los periodistas para hablar de su candidatura y aprovechar para hacer sus primeras promesas Si soy presidente de la comunidad autónoma el programa con el que me presente y obtenga la confianza mayoritaria de la ciudadanía será evaluado públicamente uno por uno todos y cada uno de los puntos del programa cada seis meses en un mecanismo que no será estrictamente parlamentario o solo parlamentario sino que lo que tiene que ser es de contraste ciudadano con multitud de colectivos También se ha comprometido García Page a ayudar a los más jóvenes de nuestra región Lo que me comprometo es además en el primer año a crear un modelo de subvención pública en Castilla-La Mancha que garantice que todos los jóvenes cuando acaben su etapa formativa de FP o universitaria tendrán un contrato de año puente el primer empujón en la vida No será el mejor retribuido de la historia ni siquiera el que más queramos pero es algo que se puede financiar con 40 millones de euros Por último García Page se ha acordado de la presidenta María Dolores de Cospedal y ha detallado la herencia que según él va a dejar a los castellanomanchegos Doblar en tres años 6.000 millones más de euros de deuda pública Doblar en tres años la deuda de esta región ¿Habrá conseguido precarizar hasta límites extraordinarios el empleo? ¿Habrá conseguido que más de 100.000 ciudadanos de Castilla-La Mancha se hayan tenido que ir a buscar la vida afuera? Emigrantes de la actualidad y por supuesto habrá condenado a muchas generaciones a un paro endémico El candidato socialista a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegura que va a ofrecer un pacto a todos los niveles Por su parte Francisco Cañizares portavoz del Grupo Parlamentario Popular asegura que lo dicho por paje es más de lo mismo Plantearé un auténtico escenario de pacto social de pacto político político y económico antes de y sobre todo después de cambiar la presidencia en Castilla-La Mancha Es el mismo disco que nos viene poniendo en Castilla-La Mancha desde hace 25 años que es lo que lleva en política el señor Emiliano García Page son las mismas ideas las mismas ocurrencias el mismo político sin contenidos y sin fundamento al que estamos acostumbrados en Castilla-La Mancha Cambiamos de asunto para contarles la enésima polémica que se levanta alrededor del parador de Molina de Aragón Esta vez PSOE y PP se enfrentan sobre si la Secretaría de Estado de Turismo mencionó o no el parador de Molina en su comparecencia en el Congreso Jesús Alique denunciaba hace unos días a través de nota de prensa que la Secretaría de Estado de Turismo no mencionó el parador de Molina durante su comparecencia en el Congreso Alique criticaba por tanto otra nota de prensa emitida por el Partido Popular con la diputada nacional Encarnación Jiménez destacando el compromiso del Gobierno Nacional para con este parador Las declaraciones del socialista asegurando que Jiménez inventaba las palabras de la Secretaría de Estado han generado una nueva comunicación por parte del Partido Popular aportando en este caso no el acta de la Comisión como hacía el socialista sino el vídeo de la comparecencia de Isabel Borrego Pero es que el parador de Badajoz como ningún parador que no se hubiese empezado se va a hacer Sí que se van a continuar como el señor Fajarnés los que como usted ha dicho estaban empezados y como se han acabado pues ya dos tres esta legislatura el parador de Cádiz el parador de Lorca el parador de Cangas y se van a continuar el resto como usted citaba el parador de Ibiza que se está haciendo un nuevo proyecto adaptado a los restos arqueológicos que se han encontrado o el parador de Molina de Aragón que se ha modificado la encomienda o el parador de Beruela al que le falta estamos pendientes de la licencia y espero que la tengamos para terminar el aparcamiento o sea por lo tanto tenemos todo en marcha para acabar los paradores que se iniciaron pero no solo eso para poner en valor los paradores que tenemos tenemos una red maravillosa una red que es ejemplo en todo el mundo una red que además un modelo que queremos exportar y que estamos exportando necesita ponerla que no pierda calidad y por lo tanto por eso aumenta el presupuesto para la mejora de la red no solo el presupuesto de Tour España más de un 72% que el año pasado sino que también aumenta el presupuesto de paradores que sea para la mejora de la red Encarnación Jiménez ha asegurado que es el colmo de la desvergüenza que el senador socialista niegue lo que acaban de ver y que en palabras de la diputada nacional no es otra cosa que el respaldo y compromiso del gobierno nacional con el parador de Molina de Aragón estas declaraciones de Borrego están en el marco de las preguntas realizadas por el portavoz del Grupo Popular Enrique Fajamés Rivas sobre la continuidad de las obras de los paradores de Ibiza y Molina Diez farmacias de Guadalajara inician un plan de seguimiento a pacientes mayores de 64 años que toman más de 5 medicamentos de forma crónica se trata del plan Consigue que ya está implantado en 10 colegios de farmacéuticos de toda España tres de ellos en nuestra región la fase de investigación de este programa de seguimiento de fármacos a pacientes polimedicamentados ha demostrado que se reduce en un 56% los problemas de salud no controlados un 49% los pacientes que recibieron haber acudido a urgencias y un 55% se han conseguido reducir los ingresos en el hospital este servicio hará un seguimiento de los pacientes y se prestará siempre en coordinación con los médicos y enfermeros de tal manera que se puedan detectar problemas relacionados con los medicamentos durante los próximos meses las 10 farmacias de la provincia que se van a acoger a este plan consigue tendrán que pasar una fase de formación y adaptación para después ofrecer el servicio a los pacientes la secretaria general del consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos ha destacado los buenos resultados de este programa que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes implantar servicios de seguimiento farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias un seguimiento que beneficia no solo al paciente sino también al sistema el programa se dirige a ese colectivo que es más sensible al uso de los medicamentos que son los mayores los crónicos y los polimedicados este programa está liderado por el consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos y el grupo de investigación en atención farmacéutica de la universidad de Granada El delegado de la Junta ha mostrado el compromiso de la presidenta Cospedal y de su equipo de gobierno con los farmacéuticos en este sentido ha destacado la buena relación que tienen con ellos y ha adelantado algunas de las novedades de la futura ley de ordenación farmacéutica Tenemos una estabilidad envidiada por el resto de España en cuanto a la relación con los farmacéuticos y nuestra comunidad es junto con Asturias la que mejor paga a los farmacéuticos También tengo que decir que no solo a ellos que la Junta está regularizando desde hace ya meses todos sus pagos y van yo creo que de una manera muy correcta Entre las modificaciones aprobadas ahora por el consejo de gobierno se han contado con el consenso del sector y destaca el reconocimiento de forma explícita de las funciones en seguimiento farmacéutico farmacoterapéutico de los pacientes por parte de las oficinas de farmacia También se reconoce el servicio de preparación de sistemas personalizados de dosificación de medicamentos adaptándolo especialmente a las personas mayores polimedicamentadas como es el objeto de la rueda de prensa de hoy Igualmente se amplían las funciones del farmacéutico adjunto que ya era una figura que existía en la normativa anterior pero ahora se amplían sus funciones para ayudar al farmacéutico titular de la farmacia Más cosas Un trabajo del servicio de farmacia del hospital de Guadalajara ha sido premiado por la Universidad de Alcalá Se trata de un estudio para conocer el perfil farmacoterapéutico de los pacientes con VIH1 y el virus de la hepatitis con triple terapia y conciliar la medicación de los pacientes ingresados Los profesionales del servicio de farmacia del hospital universitario de Guadalajara han recibido un nuevo reconocimiento de la facultad de farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares en la asignatura de prácticas tuteladas dicho servicio ha recibido este galardón en siete de las once ediciones en las que ha participado los autores del trabajo conocemos la medicación que toman los pacientes son Carlos Francisco Santana Mónica Martínez Alba María Redondo y la coordinación del mismo la han desarrollado Ana Horta y Alicia Lázaro Los objetivos principales de este estudio se han centrado en conocer el perfil farmoterapéutico de los pacientes con VIH1 y el virus de la hepatitis con triple terapia y conciliar la medicación de aquellos ingresados con estas patologías durante el periodo de estudio que se llevó a cabo de marzo a junio de 2014 Una de las conclusiones principales de los autores del trabajo tal y como explican es que existe un elevado porcentaje de pacientes con infección VIH que tienen varias comorbilidades asociadas por ello es necesario informar al paciente no solo sobre el tratamiento antiviral sino también sobre el tratamiento utilizado para el control de las comorbilidades Asimismo de esta investigación se desprende que la mayor parte de la medicación de los pacientes con VIHC está dirigida a minimizar los efectos adversos de la medicación antiviral Por esta razón apuntan los farmacéuticos es vital conocer y actualizar toda la medicación concomitante a la hora de conciliar la medicación de los pacientes ingresados En los 308 pacientes estudiados con infección VIH que tomaban medicación asociada los fármacos más utilizados son los antihipertensivos ansiolíticos sedantes e hipnóticos estatinas y antiulcerosos es decir que los rasgos asociados más frecuentes en esta subpoblación son HTA ansiedad e insomnio hipercolesterolemia y acidez gástrica En el caso de 23 pacientes estudiados con infección crónica por VHC la medicación concomitante más frecuente era fundamentalmente lorazepam y antianémicos por tanto las reacciones más frecuentes fueron los trastornos ansiosos y la anemia asociada al tratamiento antiviral El Centro San José de la Capital ha concluido su reforma para adaptarlo a la normativa de seguridad y hacer de este lugar un edificio más eficiente La presidenta de la Diputación Ana Guarinos ha explicado las mejoras El Centro San José de la Capital ha sufrido en los últimos meses su primera reforma importante en sus 32 años de vida La presidenta de Diputación Ana Guarinos ha explicado los dos objetivos principales de la obra Garantizar en este caso la habitabilidad y desde luego la seguridad de todas las personas que diariamente que son muchas visitan todas y cada una de las instalaciones del Centro de San José A simple vista lo que más llama la atención a los visitantes es la renovación y elevación del hall de entrada Se han acometido actuaciones aquí en el hall lo pueden ver todo lo que es esta parte en la que ahora nos encontramos era una parte que tenía una especie de hall de bajada donde se realizaban numerosas actuaciones y lo que ha ocurrido es que al final se ha adaptado para que todo esto tenga el mismo nivel tenga también condiciones de accesibilidad adecuadas y desde luego sea un espacio mucho más adaptado y mucho más utilizable de lo que lo era antes Además de las dependencias de la institución provincial el Centro San José también acoge el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara su director Jesús de Andrés ha agradecido la reforma Los problemas de espacio que hace unos años tenía el Centro Asociado están ya superados afortunadamente estamos recuperando la tercera planta para diversas aulas y espacio dedicado a la UNED y en ese sentido solamente podemos agradecérselo a la Diputación y en especial a la Supersidad La inversión total se acerca a los 3 millones de euros e incluye el Centro San José y la Casa Palacio Ana Guarín nos ha asegurado estar muy honrada de haber conseguido esta cantidad para seguridad y eficiencia en los tiempos que corren Invertir en la habitabilidad de un centro invertir en la comodidad de todas las personas que por aquí pasan diariamente y trabajan diariamente e invertir en la seguridad de todas las personas que cruzan esa puerta diariamente pues es una gran satisfacción para quien tiene la responsabilidad de estar al frente de una administración pública como es la Diputación Provincial de Guadalajara El jefe de Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial Felipe Seguín ha detallado varios de los puntos principales de la reforma llevada a cabo en este Centro San José La obra más importante ha sido la de las carpinterías pero luego cara a la posibilidad de aprovechar el resto del dinero que nos quedaba de la baja de la adjudicación de la obra pues nos dio la oportunidad para continuar con el resto de proyectos complementarios que hemos hecho el cuarto de calderas era digamos era un saco roto porque el combustible era gasoil las calderas no estaban dimensionadas para el uso que se estaba dando actualmente al edificio entonces bueno pues se ha renovado se ha sustituido el tipo de combustible a gas natural se han puesto unas calderas que tienen arranques progresivos según la demanda las ventanas aíslan no solamente térmicamente sino también acústicamente tienen factor de control solar o sea tienen una serie de cosas incorporadas que lo que hacen es mejorar el grado de confort tanto de los trabajadores como de los usuarios que vienen al edificio el resto de intervenciones pues ha sido aprovechar el momento y decir vamos a proteger la estructura frente al fuego vamos a incorporar aislamientos en las caras interiores de los forjados que este edificio no de separación con el exterior que no contaban o sea una serie de cosas técnicas que no se ven que lo que se ve al final es la estética pero que están ahí y que realmente lo que hacen es que este edificio pues dé un paso frente a esa posibilidad y a ese objetivo que es que sea lo más eficiente posible Cambiamos de asunto para contarles que el 17 de octubre comienza una nueva edición de los viernes de los cuentos un viernes al mes desde octubre hasta mayo el centro municipal integrado Eduardo Guitián se llenará de público dispuesto a escuchar las mejores historias según han avanzado desde el seminario de literatura infantil y juvenil este año vienen muy buenos narradores historias variadas que nos transportarán a un mundo diferente o a un lugar en el que poder reflexionar relatos de lo más variado con narradores para todos los gustos que enseguida vamos a contarles cuáles son sus nombres porque de ello nos han hablado desde el seminario y desde el patronato municipal de cultura nos han resumido las principales características de ocho narradores que vendrán a estos viernes de los cuentos es una variante una vertiente del maratón de cuentos que se celebra desde los meses de octubre a mayo durante un viernes al mes un viernes al mes a las nueve de la noche y que ya son tres convocatorias que llevamos realizando esta es la tercera en el centro municipal integrado Eduardo Guitián vienen muy buenos narradores este año el único desequilibrio es que hay menos mujeres que hombres pero bueno unos años sale de una manera y otros sale de otra pero son todos personas que nos van a emocionar con los relatos que vamos a disfrutar mucho en estos espectáculos y empezamos con un hombre poderoso un contador actor que viene de Guinea Ecuatorial y que el año pasado tuvo una participación en el de Camerón Negro que fue extraordinario yo estuve viendo aquella función en Madrid y era un grupo de actores maravillosos contando cuentos un asunto más fin de semana para el baile con acrobacias al ritmo de la música de Tap Factory y de risas con el monaguillo es lo que va a componer la agenda cultural del Teatro Auditorio Buero Vallejo que una semana más llega con actividades para hacernos pasar un buen fin de semana Percusión, danza y acrobacias una mezcla enérgica de Tap Factory que llega al Teatro Auditorio Buero Vallejo este viernes a las ocho y media de la tarde un trabajo dinámico creado por Vincent Pausanias que inventa su propio estilo único en el género de Stomp Mayumana y Azulman Grupo para el sábado tendremos un plan algo más tranquilo aunque las risas están aseguradas porque tendremos el espectáculo La Curva de la Felicidad o La Crisis de los 40 Quino es el protagonista de 40 años que estará interpretado por el monaguillo nuestro protagonista víctima del trabajo inestable y en plena crisis de los 40 es abandonado por su mujer por gordo y calvo así se lo dijo cuando se marchó de la vivienda familiar desde entonces nuestro protagonista tendrá que vender la casa para dar la mitad del dinero a su ex con la que quiere volver por una gran dependencia psicológica presionado para vender el piso se ve obligado a firmar una serie de documentos con los otros tres personajes que aparecerán en escena con ellos en clave de humor iremos viendo cómo reflexionan y cómo ven las relaciones con las mujeres El Patronato de Cultura ha patrocinado la Agenda Cultural Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña en Platón Monserrat Rivas de la Torre presidenta de FADETA gracias por estar en estos estudios Buenas tardes y muchas gracias a vosotros Muy buenas tardes vamos a conocer un poquito más de cerca ¿qué es FADETA? ¿qué es FADETA? Pues FADETA es la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo Tajuña somos un grupo de desarrollo rural que formamos que forma lo que es FADETA somos tres asociaciones es Adercén es la zona de Brihuega Comarsur zona Mondejar Pastrana y Entrepeñas que es la zona de los pantanos eso es la zona Sacedón es lo que formamos FADETA lo que es la Federación FADETA se constituye en el año 2000 con el objetivo somos el grupo de desarrollo rural con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el mundo rural ¿Cuántos municipios se pueden ver beneficiados de lo que lleva a cabo FADETA? Con las tres asociaciones somos en total 74 municipios 74 municipios formamos FADETA ¿Y qué es lo que se hace en FADETA? Es decir uno puede preguntarse ¿para qué sirve estar dentro de FADETA? Como te decía pues lo que los municipios es un territorio entonces lo que hacemos es desarrollar esos municipios es involucrarnos al máximo dar la confianza y el apoyo a todos los emprendedores para que se dirijan a FADETA y presenten su proyecto presenten su proyecto ahora mismo estamos gestionando estamos en la fase final de este programa 2007-2013 y gestionamos un proyecto un líder un líder que es un 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 programa el programa de desarrollo rural europeo hasta ahora ¿cuánto dinero se ha podido gestionar en FADETA que ha venido de este proyecto líder? Pues ahora estamos en los con una inversión una inversión total de más de 22 millones de euros eso sería lo que es la inversión total aparte de la inversión hablamos de cerca de 200 puestos de trabajo directos y más de 450 puestos de trabajo indirectos que es bastante importante FADETA hemos gestionado pues cerca de 9 millones de euros cerca de 9 millones de euros lo que se ha gestionado FADETA la inversión ya te digo que son más de 22 millones de euros gracias a si me lo permite dar las gracias al gobierno regional que se ha implicado de una forma extraordinaria con los grupos de desarrollo de desarrollo rural se ha implicado pues miran nosotros en FADETA ahora mismo hace unos días firmamos un convenio con el gobierno regional que nos añaden un millón cien mil euros un millón cien mil euros que nos viene de aquella manera y que los emprendedores de nuestro territorio pues les va a venir fenomenal a que se debe que el gobierno regional a FADETA nos haga llegar un millón cien mil euros pues humildemente lo digo pero creo que es la buena gestión que hemos hecho en FADETA esa buena gestión tener comprometido el cien por cien y además tener proyectos vamos a decirlos en el cajón ahí en reserva esperando esperando para esos emprendedores que están como locos para que podamos ayudarles que es de lo que se trata también igual que el gobierno regional pues se ha implicado de una forma con nosotros extraordinaria y daba las gracias no puedo dejar de dar las gracias a la excelentísima diputación provincial a su presidenta Ana Huarinos porque es la única diputación la única diputación en Castilla-La Mancha que nos está apoyando que apoya a los grupos de desarrollo rural con con fondos propios de la diputación y nos está ayudando entonces pues se puede trabajar bien se trabaja de la mano creo que todos debemos ir en el mismo rumbo lo importante para los pueblos es eso que se desarrollen que no se nos queden muertos que no se nos queden muertos que no hagamos de los pueblos pues que nos queden para ese fin de semana o para para que cuando llega semana santa o llega el verano y se llenan los pueblos para ver si le pueden echar una mano era poquito plazo pero todavía igual pueden presentar algo muy poquito plazo muy poquito plazo porque en este mes el día 31 de octubre termina el plazo que tenemos para admitir solicitudes con lo cual se tienen que dar mucha prisa mucha prisa va dirigido pues va dirigido a los empresarios a los empresarios autónomos empresas con menos de 10 trabajadores a las corporaciones locales agrupaciones asociaciones cualquiera que tenga algo que aportar al nuestro territorio cualquiera que tenga algo que aportar al territorio y como y donde dirigirse me preguntabas pues mira lo mejor es ir directamente a las oficinas que tenemos de Fadeta en la localidad de Tendilla el paseo de Sacedón se dirige allí allí se va a encontrar con un gran equipo técnico somos poquitos pero muy buenos está el gerente y hay dos técnicos que le van a asesorar de maravilla van a ayudar van a ver todo lo que no solamente van a encontrar es rellenar la solicitud y ahí se queda y bueno y si hay no van a prestarles todo el apoyo para ver si este proyecto es viable y para asesorar el tipo de proyectos puede ser de lo más variado con tal de que se cumpla ese requisito entre comillas de generar vida dentro de los municipios que forman Fadeta me imagino efectivamente todo lo que llevamos ya gestionado pues podemos los proyectos pues son de todo tipo desde una cerrajería o una modernización porque generen más puestos de trabajo hasta una peluquería una carnicería en el sector hostelero pues también hace poco se inauguraba un velatorio en Mondejar hace unos meses en Cifuentes otro velatorio las guarderías infantiles escuelas infantiles es muy variado es muy variado pues como decías cualquier que genere que genere empleo y que asiente a ese municipio que hacemos territorio cualquiera que quiera saber más cosas tiene una oficina en Tendilla y también me imagino que estarán en redes sociales y en la página web efectivamente pero yo como me parece que es más cercano por eso decía que lo mejor es acercarse hasta nuestras oficinas y allí en la oficina se le va a asesorar como proyecto si me preguntaba si perdona si tenemos un gran proyecto también que está ya prácticamente concluido y es un centro de discapacitados físicos en la localidad de Millana un gran proyecto que para Millana no para Millana para todo el territorio para toda la zona para toda la zona va a ser impresionante igual mañana mañana viernes se inaugura en Pastrana en las obras de acondicionamiento y ampliación del museo de tapices parroquial de Pastrana también pues muchísimas gracias a Montserrat Rivas de la Torre por acercarnos un poco más al mundo de FADETA y estaremos muy pendientes de todos esos pequeños y no tan pequeños proyectos que salen adelante gracias a la ayuda de FADETA que sirven para revitalizar los municipios de nuestra provincia muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por invitarme gracias BASF Coatings patrocina los rrrr